¿Y tú eres? Digamos que soy... el sujeto real. Bueno, qué de esperar, es el modo cruel Smash. No es como el multimen que los enemigos son fáciles de volar, aquí es todo al revés, los enemigos nos papean con mucha facilidad. Voy a intentarlo otra vez, a ver si tengo un mejor resultado o estoy empeorando. Nooo, nooo, está bien serio. Más o menos, 3 nocozana, me faltaban otras 7, aunque sea no, para que sea a las 10. Estamos mejorando, algo es algo, a ver, vamos a volverlo a intentar. Encima pongo la de Temachi como para rascar los memes. No puede ser, ni siquiera he durado ni 15 segundos y me he papeado tan fácil, pero he tenido más knockouts que los dos anteriores intentos. Oh, voy a cambiar de personaje, voy a usar, no sé, no sé quién voy a usar. Voy a hacer una estrategia algo distinta porque atacar así como así no me funciona. Bueno, sí me funciona, pero necesito mucha precisión. Voy a hacer una estrategia algo distinta. Voy a hacer una estrategia algo distinta. ¡Gracias! ¡Gracias!